Tenemos comunicación con nuestro analista Alex Navajas. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. ¿Qué opinión te merece este adoctrinamiento que el gobierno quiere llevar a las aulas a través de los libros de texto? Bueno, yo creo que tampoco debe de sorprendernos. Estos son los que venían para hacer una educación absolutamente neutra, laica, alejada de todo tipo de proselitismo, etc. Y ya vemos que eso que decían es absolutamente falso. Una vez más, porque esta gente al final es tremendamente sectaria. Esta gente al final tiene clara una imposición doctrinal. Ellos van a hacer un tipo de educación, evidentemente, y no reliegan de sus principios y los quieren imponer. Y lo van a hacer. Y están en él. Entonces, bueno, y el vehículo que están utilizando es la Agenda 2030, que es algo que está como muy emperifollado, podemos decir, con muy decorado, con una visión con muy de valores, de un consenso universal. Pero, en fin, ya vemos a lo que nos está llevando. O sea, es la imposición de los valores. Y luego, por otro lado, pues quiero decir, hacer un revisionismo desde el siglo XXI, decir que Aristóteles es un machista. En fin, es que me parece una cosa. De una bajeza intelectual tan grande, ponernos a analizar con esos criterios del siglo XXI, que son criterios del siglo XXI de ellos, porque ni siquiera son universales, y empezar a tratar de hacer pasar por el rasero a personajes históricos como Aristóteles, Schopenhauer, Saturumar de Aquino, y ponerles el sanbenito de machistas. Esto es, bueno, ellos que tanto se quejan de la Inquisición, de que estaba la Inquisición continuamente velando por la rectitud doctrinal, es que ellos son, no es exactamente lo mismo, es que ni siquiera son lo mismo, es que son peor, porque es una imposición absoluta de una serie de valores y creencias, pues no son nada científicas, ni están demostradas, pero que ellos quieren imponer, pues les da la gana y porque tienen el poder. No solo adictrinamiento en los libros de texto, la ley CELA ha sido muy comentada y debatida, porque reduce los contenidos, elimina los aprendizajes de memoria, permite pasar de curso con suspensos. ¿Qué opinión le merece esto? Fíjate, Javier, yo creo que ocurre algo con el tema de las memorias. La memoria se ha denostado, ¿no? Fíjate, yo personalmente, cuando me tocó estudiar el máster de formación para el profesorado de secundaria, recuerdo que había una visión muy caimita, muy de blanco y negro, es decir, toda la educación anterior era mala y toda la educación actual es buena. Toda la educación anterior era simplemente memoria sin aplicar para nada el entendimiento, era repetir como loros, en cambio ahora es una educación constructivista, en fin, todo este tipo de cosas. A mí me parece, insisto, una visión tremendamente cueril, tremendamente infantil y, por supuesto, desconectada de la realidad de lo que ha sido la educación. ¿Que antiguamente se abusó de la memoria? Sí, seguramente en algunos casos sí. ¿Que la educación ahora es la panacea? Pues, hombre, vistos los datos de la OCDE y de todos los rankings estándares donde está España metida, no lo parece. Entonces, eso debe de no estar en la memoria porque sí, cuando es una facultad humana cuyo abuso, evidentemente, es malo. Pero ir al otro extremo, ¿no? Como te dicen hoy en día muchos chavales, pero ¿por qué me tengo que aprender esto si tengo la Wikipedia? Claro, es que al final estamos formando a una serie de chavales, muchas veces, sobre todo que les están indicando el espíritu crítico. Yo, cuando hablo con gente joven, yo les digo, sobre todo, por favor, criticar. Pero criticar es lo que te digo yo y, especialmente, lo que te dicen los medios de comunicación, a lo que dice tu profesor, incluso a lo que dice tu padre. Eso parece que lo llevan de serie y lo tienes más fácil, ¿no? Pero critica, es decir, no aceptes lo primero que te llegue. Claro, les están quitando absolutamente el espíritu crítico. Y les están diciendo, bueno, no te preocupes, tú lo tienes en Wikipedia, no te falta. Y entonces, al final, es una formación para el trabajo. Es decir, estamos formando homo faber, es decir, personas para el trabajo. No nos interesa gente crítica, gente que piense, gente que cuestiona el poder, sino gente que simplemente comulgue con ruedas de molino. Y entonces, bueno, uno de los métodos propuestos es dinamitar la memoria y, por supuesto, dinamitar el espíritu crítico y el entendimiento. Y, al final, es una serie de aprenderte, una serie de talentos, de saber hacer cosas, idiomas y poco más. Y un último detalle, ¿qué te parece la iniciativa de Isabel Díaz Ayuso de poner a la inspección educativa a trabajar para rastrear esos textos y eliminar a aquellos que sean sectarios? Me parece fundamental, porque es que, además, ahora, si nos vamos ya a otras comunidades autónomas, como, por ejemplo, Cataluña, donde no solamente está toda esta basura ideológica que nos pretende poner el Gobierno, sino que también nos mete en la basura ideológica separatista y nacionalista, que tal vez que nos estamos dando cuenta de que es que la educación se está convirtiendo en una probeta de ensayo de toda esta gente que tiene una mentalidad absolutamente totalitaria, que lo que quiere es formar a estos niños en ser perfectos ciudadanos para sus objetivos. Es decir, insisto, gente acrítica, una masa de personas que no critiquen, que acepten absolutamente todo y que sean subisos. Claro, para eso, evidentemente, no está la Aristóteles. Está claro. Alex Navajas, muchísimas gracias por habernos acompañado en los estos campos. Un saludo, hasta luego. Don David Felipe.